El habitualmente suplente del ruso, Diego Rodríguez, el avión nacional. El polaco menente bajándola para Pizano. Aquí está el pocho Insúa. Aquí va Insúa. ¡Gol! Golazo del pocho. Golazo de Independiente, sí, del rojo de Independiente. De Federico Insúa. Se había quedado con una cuenta pendiente. Y con Insúa no se juega. Toda la categoría, señores, para hacer un gol fantástico. El pocho Insúa para aplaudir. 3 a 1. Independiente arriba sobre Santa María. Es cierto que contó con espacios.